Desde los diferentes amotinamientos ocurridos en las cárceles del país, el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, dispuso de manera permanente a efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas realizar operativos permanentes para garantizar la seguridad en NAPO, personal del Centro de Operaciones Sectoriales COS-2 de las Fuerzas Armadas del Ecuador, cumple con la disposición. Bien, nosotros tenemos aquí el punto de control, el primer anillo de seguridad, estamos las 24 horas. En caso de que existiera una clase de amotinamiento, tenemos una fuerza de reacción que sale del COS-2, prácticamente estamos aquí en 15 minutos, pero nuestra función principal es del perímetro de la pared hacia afuera, ese es nuestro control en caso de que quieran escapar y todo. Dentro del CPL es netamente la función de la policía el control. El primer control para el ingreso a los centros de rehabilitación social está a cargo de las Fuerzas Armadas, así como realizar permanentes operativos de control de armas, municiones y explosivos. Las operaciones militares CAMEX, que es el control de armas, municiones y explosivos, eso es en toda la provincia del NAPO, realizamos en diferente horario y en diferentes lugares. Hacemos integradas las operaciones con la policía y algunas también las hacemos solos, pero estamos en todo el área de responsabilidad que es la provincia del NAPO. De acuerdo al Decreto Ejecutivo 244, la Policía y Fuerzas Armadas redoblarán operativos de control en todo el territorio de la provincia. Con edición de Mentor Ubiyuz, informó Rocío León, Noticias al Día.